Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso me interrumpo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé tanto Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso me interrumpo Caricias del que está a tu lado Y ya lo sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo Por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Amor del bueno es entre dos